Problemas de alergia, gástrico, infecciones, entre otras enfermedades a las que se enfrentan en la actualidad, los recicladores de base dio a conocer el presidente de la red de emprendedores nicaragüenses del reciclaje, David Narváez. Problemas gástricos, sufre mucho de infecciones, de quemaduras por el sol, por el viento. Entonces, para nosotros el tema de la salud de nuestro gremio se ve afectada. Cuando no hay tampoco era un ingreso, ya la familia recicladora de bases no puede acceder a comprar un medicamento. Estamos claros y aplaudimos que hoy en día los centros de salud están cubiertos, no solo con la consulta, sino que también con la medicina. Hay, por ejemplo, asistencia a lo que le llaman las ferias de salud, por ejemplo, que te ponen un furgón clínico y las familias pueden acudir. El problema es que este tipo de beneficio no llega directamente al vertedero, llega a la comunidad, a la población. Entonces, para nosotros es muy importante que también nuestro gremio reciclador pueda acudir a este tipo de asistencia médica para poder chequearse su salud. Ya habríamos hablado, hay muchas personas que ahorita están padeciendo mucho de los riñones, por ejemplo. Hay afectaciones renales, hay afectaciones en la presión, hay afectaciones alérgicas, hay afectaciones, por ejemplo, se mantienen con mucho catarro, se mantienen con mucho atón, por el humo, por todo lo que podríamos decir lo que llega al vertedero, por toda la situación laboral donde nos encontramos. Y esto no solo estoy hablando del reciclador de base que realmente llega al vertedero, sino también el reciclador de base que opera en las diferentes calles de nuestra ciudad. Agregó que este año el sector tiene desafíos y uno de ellos es llevar al reciclador de base para que sus productos lleguen directamente al exportador, entre otros beneficios. Para que el beneficio económico directamente llegue a la familia recicladora de base, llegue al reciclador de base. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que con esta caída de los precios, quien se está beneficiando siempre es el intermediario, el pequeño y el gran intermediario. Actualmente hay alrededor de unas 20.000 familias que sobreviven del reciclaje. Noticias 12, Darlen Tellez.